¡Que los cumplan, que los cumplan, que los cumplan, que los cumplan, feliz! ¡Son 104 años! ¡Señoras y señores, abrimos el cumpleaños 104 y recibimos con un fuerte aplauso a los sin nombre! Bajo la sombra de un árbol bajaba casi dormido ¡Qué hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos! Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro A ver, un poquito las palmas ¡Me va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! jóvenes posenses y eso tiene un valor especial, un plus aparte, además de venir a escuchar música, porque son nuestros artistas, son nuestros chicos, nuestros jóvenes, que también como decíamos antes, se preocupan, trabajan constantemente y se van agrupando en diferentes formaciones. Nueva formación también, por primera vez en los cumpleaños de Justiniano Pose, y tienen que recibirlos, tenemos que recibirlos con un gran aplauso, ellos son Che Compay. ¡Gracias! 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 A la verano se ha representado en toda la región, participó de los carnavales de Condebuay, Condebuay, Ordóñez, Idiazabal, Villanueva y muy pronto! ¡Gracias! 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 Más de todo quiero agradecerle a todo el barrio San Martín en especial a los ayudantes míos a cada uno de los integrantes y bueno les deseo lo mejor los espero el año que viene ¡Gracias! 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 hecha por la familia Pairetti, he votado en Ordoña, Montevoy, Pascana, y ahora últimamente Cristiano Pozo. Muchas gracias también a este. Bueno, muy lindo, muy lindo, muy linda fiesta, muy bien a las comparsas, todo muy lindo. Esperemos que siga así y que el año que viene volvamos a tener esta fiesta. Y no pensé en las consecuencias, solo pensé en llevarte a casa para más. Y quieren matar a la droga, que se robó una mujer, quieren, quieren, quieren saber dónde está, dónde, nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé que quieren matar a la droga. Bueno, muy lindo, muy lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!